A ver, bien prendidos todos Bien prendidos, no vayas a caer un encendedor, tranquilo Improviso, gasolina Yo destaco, este vato tiene carácter que quiere un taco Yo no entiendo que es lo que quiere tiene Pero esto pretendo y en mi gente aquí la tienes Yo soy un junior de la Villa del Poniente Esto es para la gente independiente Yo no quiero licenciados en programa ¿Sabes qué? Vete a una vuelta con Batimama A ver, todos con las manos en el aire Yo, yo, esto es hip hop, hip hop, hip hop, hip hop underground Improviso, tú sabes, la rima te compara Le combinan los guantes con la cara Así lo hacemos, yo hasta yo lo mato Viene a improvisarme, un disque vato Así lo hace, es el tosco en sí Esta es tu gente pero me apoya a mí Así lo mato, yo soy el mejor Aquí sabes que suena el tosco el improvisador Yo, así lo hago, suena elegante Tu rap es como el baile del pie frustrante Así lo hago, mira yo lo creo Vienes a rapearme, tu chico muy feo Así lo hacemos, a este yo lo mato Ya sabes que mira, este es un garabato Así lo hago, este es el iris Tú ibas al arco iris Hey, mira desde Monterrey Este vato tiene la cara de un gay Yo, así lo hace, tosco en sí lo embarra Dice, haz, pero haz cagada Dice que traigo la A De cagada Pero tan siquiera te comparto un A Yo no puedo Me estoy trabando En esto puedo, pero te estoy ganando Espérense, cálmense Que haga la bola Aquí yo voy a hacer esta rola Yo, yo, uh, uh Yeah, 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 yeah Improviso, tú sabes Que yo canto al cien Toda la gente dice Que le vaya bien Así lo hace, tosco en sí Con el ritmo improvisado No vino a freestylear Vino a comprar el mandado Tosco en sí lo hace Siempre con la raza Besos para toda la gente de multiplaza En este momento queda Un saludo para mi jefita Que anda aquí, va Sigue Durundango Este vato sigue viendo rebelde Dos medallas Uno por tonto Y otro por si se le pierde Ok, mira, vengo Yo lo estoy haciendo Soy el Chago Mira, yo aquí te estoy humillando No lo hago Rima Pero no me importa Porque tú sabes muy bien Que yo te quito la gorra Ok, muy bien Mira, yo lo hago Mira, yo te gano Te estás humillado Yo, 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 yo A ver, toda la banda prendida Eh, eh Yo, yo, yo Yo, 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 yo Pura gente bien Al sector guan ya lo exigen Anda buscando ruca Pa' que le quite lo virgen Simón ya sabe Que en este siglo sí que vamos Ayer fui con su novia Y le causé un orgasmo Simón, carnal Haré que este estilo arda Aparte que desafía a su novia Tiene peluda en las nalgas Oye, Simón Yo soy el que te pone fin Te voy a poner más verde Que el idiota del Mr. Green Y no podrán conmigo Voy callando enemigos Tú no eres mi amigo Mejor así te lo digo Todos están de testigos Este será tu castigo Mejor chúpame esa cosa Abajo del ombligo Y ya sabe que conmigo No podrán Simón, carnal Que a mí me dicen El sector one Ey Te venceré, carnal De cualquier forma Tu jefa es la que se vende En las calles de reforma En este momento Queda Me hizo agarras Me hizo agarras ¿Me hizo agarras? ¿Me hizo agarras? ¿Me hizo agarras? ¿Me hizo agarras? Sí Ah, Clemencia En este momento Pasa De pura gente bien El lírico Venga Más 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 Aquí yo vengo Y te tiro mi presencia Es que improviso Con una nena Que sufre de anorexia Así lo digo Así yo lo rapeo Simplemente yo te lo digo Queda cepillero Pero hermano Para esto No tienes el talento Te rapeo rápido También te rapeo Lento simplemente Hermano Te lo digo bien Y fino Es un loco Que no es masculino Simplemente aquí yo digo Y te tiro la paciencia Para todos hermano ¿Te gusta el Clemencia? Hermano Yo de aquí Te pego Te tiro al techo ¿Me recuerdas? Porque en la cara Te los he hecho Simplemente así Yo Mira Yeah Todos con las manos arriba En multiplaza Yeah Yo Yo Mira yo represento El estilo hardcore urba La mano de tu madre Es la que viene Y me masturba Así es como lo hago No tienes cultura Para mí no eres en sí Eres una caricatura Tú lo que eres Un rapero fracasado A mí siempre me apoyan Y a ti te hacen a un lado Mira Ya te traigo el rap de jeque Sigo yo matando No hay estúpida rima No hay estúpida rima Sigo estúpidos que riman Así lo hago Y así te la digo Simplemente te lo digo Y ya quedaste aquí amigo Yeah Mira Empiezo No creas que ya te vi Esa rima que sacaste La baja es de Yo Mira Así es como este estilo pasa Mira No haces nada Mejor vete pa' tu casa Traigo rimas calientes Tanto como un horno ¿Quieres hacer ridículos? Dedícate al porno Porque yo traigo Las canciones de fasto Traigo mucho peso Y yo me expreso Y te aplasto Tú no eres nada Eres tu basura Eres un rapero Que está falto de cultura Mira Tú aquí eres un fracaso Vete con chabana Ya contratan los payasos Mira que aquí El público no te aclama Aquí no es porquería Te equivocaste de programa Es que hermano Aquí no sirves con las rimas Tú eres una prosti Pero una prosti de la esquina Así lo hago bien Así yo te improviso Levanta tu dignidad Tu humillación Está ahorita en el piso Bien Aquí lo digo Con buena adicción Un saludo para todos En alta visión Simplemente aquí Hermano Esto es en la mente Hermano Tú no eres un rapero Tú eres un delincuente Rimo por ti Si tu mamá no fuera piruja No estuviera Soy aquí Tú estás aquí Porque eres un aborto Vengo y te apago La verdad no te soporto Mira No me ganas en la improvisación Yo a tus rimas Las violo Y las empino Sin condón En este momento Queda Venga Venga Tenemos aquí A Mr. B Venga Yo vengo a ganar Pónganme un rapero No un puñal Así de fácil Mira Bato Yo lo improviso Vengo Te gano Mira Yo te doy piso Así de fácil Hago rimas Como misiles Mira Ven Te regalo Mis calcetines Así de fácil Mira Yo me encuentro cantando Están aspetosos Pero hoy día Te lo estoy probando Así de fácil Mira Vengo a cantar Por eso fácilmente Yo te vengo a humillar Así de fácil En la reta de improvisación Tú naciste Porque yo no sé condón Así de fácil Mira Mira Con Yo 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 Mira si A mi me dicen Mr. Bean Oye quítate la máscara Ya paso Halloween Así es Mira Con sus calcetines Mira tú El sexo todavía no se define Es por eso que Ya mi rima se derrama Me dices Bisexual Pregúntale a tu mamá Ten mucho cuidado Mira si yo vengo Aquí en esta La buena gente La entretengo Es por eso Que mi rima tiene más músculo Vino con su novio Para verla de crepúsculo Así lo hacemos Me lo jodo rico Es por eso Saludos a todos Aquí en Lincoln Así lo hacemos Con las manos en el aire Eres licenciado carnal Así que caile Si 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 Aviento una rima Es muy obvia Vine a ver la película Con tu novia Así de fácil Mira Bato estoy improvisando Fácilmente mira Yo me estoy trabando Así de fácil vengo Yo no busco fama Yo naciste porque tu mamá Estaba en mi cama Así de fácil Mira Vengo yo improvisando Fácilmente mira Me estoy trabando Así de fácil viene Mira tu gorra Vamos a parar Vamos a parar esta rima De improvisación Porque Están un poco desbalagados Es más directo El ataque Igualmente para ti Ya hay alguno más Vas a retar Vas a retar Ok Sigue la reta Siguen los vuelos Otra vez Siguen todos Viene el silencio Viene el finicho Pero después del corte Esto es pura gente Siguen los huyentes Sefora y el ailador Gracias.